La Pachamá 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 se les hacía lo que más se podía con cariño para trabajar para nuestros hermanos, encantados, felices de hacerlo, eso es, nervoso, muchas gracias, a ver, vamos por acá al guaguaguasi, cuál fue la dinámica de actividades con los niños, quizás llegaron donaciones de juguetes, material didáctico, etc., y cuántos guaguas fueron más o menos, ¿cómo fue la dinámica? Sí, yo justo estaba coordinando el área de comida con mi papá para traer la comida de los niños, estaban alrededor de unos 120, 125 niños, y las mamás iban, les dejaban, nosotros preparábamos todo, todo un itinerario, les hacíamos juegos, les hacíamos, me acuerdo que había una clase de mis amigos, que les daban como clases de inglés, otros les daban para pintar, otros les hacían jugar fútbol y cosas así, o sea, y dividíamos porque eran bastantes niños, también nos dividíamos en el área del aseo porque también llegaban muchas mujeres embarazadas, entonces en un espacio les hacíamos estos centros de controles y llegaban las donaciones a full, a full, juguetes, cobijas, jabones, me acuerdo que Yoli trajo un montón de cajas y ahí nos tocó dividir y dar a cada mamá, también en el área del aseo las mamás iban y nos encargaban a sus bebés para nosotros poder bañarles y luego ya volvían, y era muy, era muy, muy, muy bonito la verdad porque los niños jugaban, saltaban y uno ya no es como Paulette, sino ya es la profe, la profe, la amiga, la de los niños, entonces sí, es una linda experiencia. Muchas gracias, continuemos por acá en las siguientes mesas, disfruten la velada. A ver, vamos por acá a una misa, una mesa un poco alternativa. Hola, les vamos a interrumpir un ratito su conversación, estamos haciendo un pequeño documental para ver las vivencias, la experiencia, etcétera, cómo ha sido la organización, y de aquí tengo entendido que está la cocina del Zíngaro, ¿verdad? A ver, vamos por acá. Sector La Floresta representando, la Vicentina. A ver, ¿cómo fue el sistema de organización dentro del restaurante? ¿Cómo fueron llegando las donaciones, los voluntarios, etcétera? Bueno, 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 hasta donde. Bueno, creo que primero es importante mencionar cómo empezamos nuestra cocina porque creo que fue bien interesante. A través de Gaby Paredes y de la Conalle, nosotros como empezamos a cocinar en la casa de una amiga de la Carler, entonces era una cocina súper chiquita con dos cocinas y cuatro ollas, entonces empezábamos a producir como 400 porciones y éramos un grupo de siete amigas, entonces empezamos a cocinar en la casa de una amiga y luego nos fuimos al Zíngaro, pero no sé cómo fue a nos prestar. Pero la verdad es que no sabemos cómo sucedió el Zíngaro, fue así como... El Mateo dijo así como vamos a abrir la cocina al Zíngaro y ya. Pero ajá, y luego había como estas convocatorias por redes sociales y empezó a llegar un montón de gente y estábamos nosotros cocinando en dos cocinas, teníamos como seis ollas cocinando todo el tiempo, más o menos. Fue chévere porque también se pudieron activar un montón las cocinas. Agarre, agarre, agarre. Por las donaciones, o sea, como en redes funcionó un montón y hubo un flujo total así de donaciones, de cinco, diez, no sé qué, la gente que vivía en otras partes estaba donando, no sé, un poco más de dinero si podían, pero nunca nos quedamos sin esa posibilidad. Como para nombrarlo y para que se sepa que no es financiado por el narcotráfico. Claro. O sea, que era un montón de gente, amigos, conocidos, que fueron donando de a poco. Creo que es importante también eso y la gente que acoló y que se quedaba horas ahí y que estaba picando o lavando las ollas quemadas, no me digas, del arroz quemado. No me digas, arroz. Sí. Sí, fue, y bueno, y la coordinación un poco, me parece que como habían varias cabezas al mando, nunca nos quedamos sin, por ejemplo, gas o compras de cosas porque había el chance de dividirse el trabajo. Creo que eso fue importante también, como que no, que las cabezas no estén en un montón de cosas a la vez como picando y a la vez haciendo como para siempre tener la posibilidad de hacer. Eso fue chévere. Eso fue chévere. ¿Cómo la organización orgánica? Fue orgánico. Nunca hablamos, digamos, de así vamos a trabajar. Ahí teníamos el rol de la gente que tenía los carros, los carros, la gente que se encargaba de ir a hacer las compras. Entonces como que creo que esa división de roles fue súper importante y creo que lo chévere fue también que había un entendimiento de que todo lo que estábamos haciendo cada persona, pero sí fue más orgánico en realidad, o sea, no hubo realmente una cosa de así nos vamos a organizar y esta es nuestra manera de trabajo, sino que comenzó a fluir y conforme pasaban los días... Ay, perdón. ¿Cómo la organización orgánica? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿de qué cocina es? Bueno, somos de las cocinas de las Lauritas. Este, esta cocina estaba en el Colegio Miguel de Hierro y la verdad es que fue una cocina increíble. Teníamos bastante producción, bastante producción, sacábamos unos mil y pico de comidas diarias. Teníamos full voluntarios y aún así siempre hacía falta gente, es como nunca, nunca paró. Yo súper agradecida de verdad de poder haber colaborado con todos ustedes, muy, muy bonita la experiencia. Igual eso, era como muy orgánico todo, nunca se dijo quién coordinaba la cocina o quién iba a picar, sino que estaban todos tan dispuestos a ayudar y que todo funcione, que cada uno ocupaba el lugar que se necesitaba en ese momento. Así como, hay que picar ajos, todos a picar ajos, hay que picar cebolla. Y aprendiendo en el camino también, porque nadie es que, a salvo Santiago que era chef y Stephanie que como que tienen proyectos gastronómicos, todos aprendimos ese rato a cocinar para ollas para 100 personas, sopas para 250 personas, era como, ¿cuánta papa hace falta? ¿Cómo se hace esto? Aprendimos a hacer arroz, creo que eso es lo que más hemos aprendido. Y eso, y a resolver con lo que se tenía, nunca faltó comida. Puede que en los primeros días hubiera menos cosas, pero siempre hubo para dar de comer a todos. También lo de las donaciones, ¿no? Que llegaban como un montón de donaciones, a veces unas donaciones como dos funditas de, no sé, unas cebollas y unas papas, y de dos quintales, y también frutas raras, ¿no? Y cosas que mandaba la gente de las comunidades como súper lindas. Sí, la gente de las comunidades también trajeron muchas cosas, o sea, había como quintales de limón. Y dices, bueno, vamos a hacer limón a la... Y así. ¿Y cuál fue su centro de operaciones? El Colegio Miguel de Hierro, el Colegio de las Lauritas. Y sí, no, era como, solo se pedía y las cosas llegaban. Si hacía falta implementos de cocina, era como, escribías en cuatro chats y al día siguiente llegaban. La gente se organizó súper bien. Bueno, me voy de aquí que ya vamos a empezar a comer. ¡Buen provecho! ¿Y su cocina? Bueno, yo formé parte de la red de antropología, de la red de antropología del Ecuador. Entonces, bueno, tenemos un chat que ya va funcionando hace algún tiempo, hace algunos años. Y nos autoconvocamos. Ahí salió en primer lugar unas cinco o seis personas con las que nos juntamos a hacer, tal cual como dicen aquí los compas, ¿no? De la manera más espontánea, de la manera más espontánea posible. Entonces, nada, a partir de lo que teníamos, de las donaciones que nos iban llegando, hacíamos, ¿no? Una mezcla de, o sea, cocina muy experimental, digamos, ¿no? Pero, bueno, sí, cabe la pena de pronto ahí destacar como esa solidaridad, ¿no? Que había y que yo siento que fue el principal sostén de todas las ollas, ¿no? Al menos en nuestro caso y creería que en el caso de todos, ¿no? Que fue justamente esa solidaridad la que nos permitió, pues, sostener estas ollas, ¿no? Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más, alguien más quizás? Quizás nos puedes dar un testimonio desde la Casa Mitómana, cómo fue la organización, la cuestión de los voluntarios, la experiencia en sí de esto de la cocina comunitaria. Bueno, yo soy Jimena Porras y tengo el restaurante Avia Orgánica en Casa Mitómana. Y la primera, pues, refugio que fue para después de que la policía atacó, invadió la Casa de la Cultura, fue sacar todo y se llevó a la Casa Mitómana en el restaurante porque era un espacio amplio, el del patio. Ahí se instalaron, se pidieron cocina, se pidieron ollas porque las que teníamos no son suficientes. Y, pues, se corrió también la voz dentro de la comunidad Casa Mitómana, donde empezaron a preguntar qué es lo que más necesitábamos. Pues, fue una experiencia súper linda porque empezaron a llegar, pero, sin embargo, por seguridad y por la ubicación de la casa, había que mantener las puertas cerradas porque es un barrio de clase media alta, más arriba está el GOE. Entonces, mantuvimos siempre un nivel de seguridad de que sea una o dos personas las que entren con las donaciones y el resto pueda trabajar adentro. Y sí, trabajamos el primer día, que fue el domingo 12, todo el día, desde la mañana hasta la supernoche, y salir a entregar las primeras raciones, salieron de ahí. Y luego, nuestra tarea en la casa fue canalizar las donaciones, enviar donde se hacía el pedido que más necesitábamos, y también reclutar, o sea, recoger las tarrinas, porque ya se veía que hacían falta las tarrinas, encargarnos del lavado de tarrinas para poder volver a mandar a, especialmente a la Universidad Central. Eso, y luego, canalizar, siempre canalizar fue súper importante, el saber qué es lo que hacía falta. En un comienzo, sí, pues, o sea, hacía falta los aderezos, ¿no? No solo el arroz con menestra, y también apoyar a la casa, al guaguaguasi, también ir a apoyar a las Lauritas, eventualmente con Esteban en los desayunos, y mandar al guaguaguasi, básicamente. Muchísimas gracias. Y finalmente, nuestra mesa estelar, que está recibiendo airecito, están en la frescura del día. Hola, buena tarde con todos. Estamos haciendo un pequeño registro de lo que ha sido la experiencia dentro de este tejido cultural, social de las cocinas, así que si alguien quiere darnos su testimonio, bienvenido sea. Yo soy Judit Bastidas, vengo del noroccidente de Pichincha, soy defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Y nosotros, venimos, vine de voluntaria, nosotros venimos, los primeros días, desde el día cero, voy a decir yo, desde el día uno, venimos con algo de mercadería, de víveres, todo eso del noroccidente. Ellos se dedican a hacer lo que es economía circular y lo que es las huertas comunitarias. Entonces, nos presentamos en la Salesiana, y de ahí nos dirigimos a la Casa de la Cultura, donde realmente hicimos lo que es el trabajo, la ayuda y todo eso. Y nos conocimos con Silvita allá y con las compañeras, y nuestro hospedaje, nuestra cama fue el círculo sagrado que hacía la compañera mamá Charito, quien hizo algunos ritos para todo este tiempo fuerte de resistencia. Listo, muchísimas gracias y vamos para el brindis. Ya, vamos. Llegarán la venida. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Santiago Rosero, y con Estefanía Gómez, Jazmín Buitrón, y otra amiga que vive en Cotacache, que no nos puede acompañar, que es Claudia García, conformamos del proyecto socio gastronómico IDONIA, cuyo trasfondo es la lucha contra el desperdicio de comida. Lo que hacemos, básicamente, es rescatar alimentos que van a ser desechados por, generalmente, fallas estéticas o por excedentes de producción en mercados, ferias, fincas de Quito y ahora también de otras ciudades, y les damos una nueva vida y un destino digno, como nos gusta decir. Es importante saber que en el mundo se desperdicia cada día la tercera parte de todos los alimentos que se producen, y eso, desde cualquier punto de vista, es un insulto a la ética de las personas que pasan hambre, sobre todo, que son 700 millones en el planeta. Entonces, nosotros hacemos este tipo de eventos y también damos talleres sobre esta temática y sobre cocina de optimización, es decir, aprender a aprovechar al máximo los alimentos y reducir el desperdicio, utilizar cáscaras, raíces, pieles, esas cosas que generalmente se desperdician. Nosotros estuvimos participando en el albergue de las Lauritas, durante el paro, se conformó un lindo grupo, que son mayoritariamente las personas que están acá en esta mesa, y tuvimos la intención de hacer esta reunión porque creemos que el trabajo que hicimos, cada uno en sus diferentes espacios, es un trabajo que tiene que ser consolidado, que vale la pena juntar esfuerzos alrededor de algo que quizás se pueda considerar una red de cocinas comunitarias que estén disponibles, listas para cualquier eventualidad. Sabemos que en este país sobran las razones para activarse en ese sentido, sean cuestiones políticas, desastres naturales, entre otras razones. Entonces, ahora en cuanto a la comida, algo lindo es que, de nuevo, así como funcionaron las cocinas comunitarias, este menú de hoy también es el resultado, la conjunción de esfuerzos, de apoyos, de colaboraciones. Como dijo Estefanía, parte de los alimentos que nos vamos a servir fueron rescatados hoy del mercado mayorista, otra parte son sobrantes de la producción de Somos, y este primer plato tiene una zanahoria caramelizada, un poco de quinoa crocante, una crema de almendras, unas rodajitas de babaco con un chutney de tamarindo, y un pancito de Jorge Guadalupe, que es su chef de Somos, que también es panadero, tiene una panadería y nos da donado pan, que está embadurnada de una rica mantequilla de neapía. La neapía, por si no la conocen, es una pasta de ají con yuca que hacen los secoyas. Es un producto tradicional de la Amazonía, muy, muy interesante. Es una cocción larguísima de yuca con ajíes, se termina haciendo una pasta negra, que ahora está un poco en boga en la gastronomía ecuatoriana, porque sirve como picante, pero también como condimento general. Y el segundo plato que les vamos a ofrecer es una versión actualizada al día de hoy del famoso guiso de vegetales que hicimos tanto en la cocina de las Lauritas, pero en curry, un poquito más trabajado, ese fue como un plato estrella de ahí, nos alegraba cuando había vegetales, entonces podíamos hacer eso, y si había salchicha, le metíamos salchicha, y si había carne molida, carne molida, o sea lo que sea de proteínas, así que hoy apelamos un poco a eso entre intencionalmente y sin querer, pero salió algo bonito llevado a los sabores del curry. Y esta bebida es otra colaboración de unos amigos que algunos fueron a participar también en nuestra cocina, son unos chicos bien interesantes que están explorando mucho el mundo de la fermentación en bebidas, y esta es, como ellos les gusta llamar, un espumante andino y espumante natural. No es una kombucha, dicen que no le llaman una kombucha, es un espumante andino que tiene un proceso semejante de fermentación a la kombucha, y que está hecho con algunas plantas que, así que son plantas nativas de acá, de Quito, y dos de ellas al menos son de propia recolección de estos chicos, y después hacen una bebida deliciosa como esta, así que menos palabras, creo que es suficiente. Salud, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, por favor, ¿me ayudas con tu nombre? Santiago Rosero. ¿Tuyo? Estefanía Gómez. Cuéntenos de qué organización, de qué iniciativas son. Somos del proyecto Idonia Rescate de Alimentos. ¿Ya? Los dos son de Idonia. Sí, los dos somos de Idonia. A ver, ¿de qué se trata este proyecto? Gracias. Es un proyecto social y gastronómico que nace con el fin de poder hacer una campaña con las personas que están aquí en Quito y demostrar que la pérdida y el desperdicio de alimentos está mal. Entonces, lo que hacemos es rescatar alimentos de ferias, de mercados, de producción agroecológica, sobre todo, esta comida, estos productos que son como rechazo, que ya no salen a la venta, o que por alguna parte estética ya pensamos que no tienen un uso humano, y los rescatamos y los transformamos en eventos gastronómicos, como el que hicimos hoy día. Hacemos cenas, hacemos almuerzos, y estamos dando esta otra finalidad a los productos. Optimizamos también el uso de los productos, es decir, aquellas cosas que por lo general pensamos que no puedes utilizar, hojas, tallos, también los incursionamos en nuestra cocina y normalmente estamos invitados o tenemos como esta parte itinerante que vamos a restaurantes aquí en la ciudad de Quito, para traer este mensaje en contra del desperdicio de alimentos. Cuando hablan de rescatar los alimentos, ¿a qué se refieren? ¿A hacer una compra a los productores? ¿De recoger lo que ya está desechado? ¿Cómo se trata esto del rescate? Simplemente vamos a los puestos de los comerciantes en el mercado mayorista, por ejemplo, que es donde más mercadería, más productos circulan, entonces es donde hay más posibilidades de rescatar también, y les pedimos que nos donen lo que ellos llaman rechazo. En muchos casos ya los tienen separados, en cajas de cartón, en bolsas de plástico, son cosas que están aplastadas, que están un poco dañadas por fuera al menos, y que no van a vender. Entonces, son esas cosas las que principalmente nosotros rescatamos, en el caso de los comerciantes. En fincas, que también hacemos eso, son cosas que se han producido en exceso, que ya no van a salir al mercado, o que de nuevo no van a salir porque tienen fallas estéticas, tienen abolladuras de efectos que no les van a ser apetecidos en el mercado, y son esas cosas también las que rescatamos, pero que en un 90, 80% son aptos, son idóneos para el consumo humano, de ahí viene el nombre de nuestro proyecto, y simplemente se les saca esas partes dañadas, se las manda al compost, y aprovechamos la mayor parte de los productos. ¿Qué tiempo están con el proyecto? Tres años y medio ya. Cuéntennos, en el contexto del paro nacional, ¿cómo estuvieron vinculados, cómo estuvieron articulados? Bueno, de diferentes formas. Nos invitaron a apoyar en las doyas comunitarias, y fue una buena experiencia porque, bueno, es muy diferente el cocinar para 40, 60 personas, que cocinar para 200, 300 raciones, ¿no? Entonces, fue también un modo de poder ayudar, aportar en algo, y también usamos un poco de las técnicas que ya conocemos, es decir, tratar de usar todo lo que venía en donaciones al máximo, con diferentes recetas, con diferentes creaciones, que también es parte importante de nuestro trabajo, ¿no? La creatividad dentro de la cocina es parte, indudable, de lo que hacemos. Entonces, nos turnábamos un día por día a Santiago, o en algunos horarios, yo en otros, y pues nada, o sea, ahí ayudar en los menús, ayudar en también coordinar la cocina, y estuvimos en, sí, en una de las cocinas grandes, en el paro. ¿Cuál fue la mayor experiencia que se llevan de esta experiencia? La posibilidad de establecer vínculos cada vez más grandes y más sólidos con otras personas que tienen la misma voluntad que nosotros, porque, como decía Estefanía, este es un proyecto social y gastronómico, y lo social lo entendemos sobre todo como solidario y como pedagógico también. Nos interesa transmitir información acerca de lo que constituye el desperdicio de alimentos, pero también tiene este componente muy solidario de, al aprovechar esta comida que va a ser desechada, compartirla sobre todo con gente en situación de inseguridad alimentaria, o gente que pasa hambre, gente en situación de pobreza. Entonces, dentro de ese marco se van tejiendo alianzas bonitas, sólidas, que ha sido la constante en la vida de nuestro proyecto, y ahora, a lo largo de 12 días, más o menos, que fue lo que duraron las cocinas en plena acción, establecimos una red de amistades y de trabajo con gente que ahora sabemos que podemos contar. Esa era la intención de este evento también, ¿no? Primero, conocernos, seguir conociéndonos, agradecernos también, pero dejar asentados los vínculos para mantenernos en contacto y activarnos cuando haga falta. Sabemos que hay algunas personas aquí, algunos colectivos que siempre están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo, y lo sabemos porque nosotros también participamos y nos cruzamos en esas acciones. Entonces, qué mejor que agrandar esa red y consolidarla. Como decía, este es un primer encuentro, esperamos que se den más para ir organizando y definiendo mejor todavía las líneas de acción que podemos hacer. De los aprendizajes de este proceso, ¿cuáles nos quedan como más marcados para estas próximas acciones o cosas que se podrían venir haciendo? Varios, creo que tenemos los dos, algunas. El que realmente hay mucha voluntad de ayudar, y aunque nos tomó como emergencia la mayoría de ollas, igual creo que nació algo muy bueno. O sea, orgánicamente, de alguna forma nos organizamos y vimos que hay mucha voluntad de la gente en apoyar, ¿no? Que también un poco yo sentía que no estábamos solos, ¿no? O sea, estábamos obviamente en otro lado de la situación. Había gente ahí también peleando en las calles por nosotros, pero también entre nosotros hicimos como este vínculo fuerte, ¿no? Que decía Santiago, del de saber que hay otras doyas, que hay otras comunidades que también están aportando con su granito de algo cada día y que finalmente era un trabajo supremamente invaluable, pero también que dio paso a que el paro también continúe, ¿no? Y que la gente pueda estar alimentada. Entonces, creo que eso nos da mucha esperanza para continuar en este tipo de casualidad. Yo creo que es importante que ese caudal de buena voluntad se siga organizando y sistematizando. Es importante volver eficiente y operativo este trabajo porque a veces sobra la buena voluntad, sobran incluso los recursos de donaciones y eso, pero el trabajo en el lugar puede volverse un poco caótico. Entonces, es importante, creo, crear sistemas de las diferentes áreas que intervienen en esto, logística, comunicación, cocina, transporte y tantas otras. Entonces, hacia eso es a lo que queremos apuntar con esta reunión, que en otro momento tengamos reuniones quizás un poco más técnicas, más profesionales para ir definiendo esos puntos e ir definiendo la manera de operar. En el aluvión de La Gasca, que estuvimos también ahí presentes, nosotros del colectivo agroecológico también, se vivió mucho caos en medio de tanta buena voluntad también. Había en un punto demasiada comida, ya no había a quien dar. Se repetían las rutas, había demasiada gente. Entonces, todo eso con una experiencia tras otra, porque si contamos octubre de 2019 a este paro, son al menos tres oportunidades que han servido para estar en acción en este sentido. Creo que es hora ya de sentarnos a organizar las operaciones de manera sistematizada. Justamente quería llegar a este punto de este encuentro, de este primer encuentro, que ustedes han hecho la invitación. ¿Cómo se genera esta idea? ¿Quieres hablar un poco de los objetivos, pero tal vez si nos pueden contar un poco más justamente? A ver, en realidad esto surge de un artículo que yo escribí en mi página de Facebook, un poco criticando el silencio de los cocineros de este país respecto al paro, ¿no? Y esa contradicción que existe entre muchos discursos de algunos cocineros profesionales sobre el valor del producto local y todas esas etiquetas que sirven mucho para la promoción de su trabajo gastronómico, pero que en el momento de crisis como la que acabamos de vivir no se les vio manifestarse en apoyo a esas personas que se entiende, son las que les permiten ejercer su trabajo y alcanzar los anhelos que se proponen como profesionales, ¿no? Ese artículo lo leyó Alejandra Espinosa, la dueña de este restaurante. Le llamó la atención, se sintió identificada y me llamó para reunirnos y para conversar, para ver cómo podía ella apoyar, cómo podía involucrarse en estos procesos. Y como nosotros estamos, digamos, con las ideas ahí al día, más o menos yo le dije, hagamos una comida que junte comida rescatada por nosotros y sobrantes de tu restaurante. Inicialmente no sabíamos para quién, simplemente era para alguien que le pudiera servir esa comida. En vez de botarla, nos juntamos, capaz les invitamos a comer acá, a grupos de personas que tal vez nunca tengan la oportunidad de venir a un restaurante de este tipo, que por un momento salgan de sus preocupaciones y tal. Y después ya entre nosotros, más entreidonia, fuimos definiendo a quiénes queríamos invitar y nos pareció que era justo hacer este primer encuentro con los participantes de las cocinas comunitarias. Fue una discusión entre nosotros, barajamos otras opciones de a quién invitar y nos decidimos por esta. Pero en resumen, lo que te acabo de contar es cómo vinimos a dar acá. Pura buena voluntad de todos los participantes, ningún interés de ningún tipo. Alejandra se conmovió por la situación y nos dijo, este es el... les abro las puertas de mi restaurante, hagamos algo. Y igual con ella parece que es como el inicio de unas futuras colaboraciones en este sentido. Ahí tal vez solo podemos mencionar que también hicimos un mapeo como de las doyas, porque sí estuvimos conectadas muchas y otras vimos que no, por diferentes motivos, pero al final mandábamos comida o nos mandaban donaciones, pero queríamos como hacer este primer mapeo de quién estaba tras las doyas, ¿no? Entonces hemos visto que hubo más de 10 ollas en toda la ciudad de Quito que realmente estuvieron activas, tal vez no desde el día uno hasta el día final, pero sí fue una constante. Entonces también creo que es muy importante rescatar todo ese valor humano, ¿no? Que hubo. ¿Algún mensaje que quieran dar a la comunidad? Hablando desde nuestra trinchera, que es la de la cocina, que creo que ha sido muy claro con lo que acaba de pasar, que la cocina no es solamente un eje de integración, de colaboración y de comunidad, sino que en un plano quizás más específico, a mí ahora me gusta pensar que la cocina ecuatoriana no está solamente en ciertas figuras o en ciertas pretensiones de la industria gastronómica, sino que la cocina ecuatoriana también es esto. También fueron las doyas comunitarias, también fue la gente que apoyó con donaciones, la gente que salía con sus camionetas a repartir sándwiches o sopas. La cocina ecuatoriana no solo está en las altas esferas, está también en las calles, es comunitaria y puede ser soberana si es que así lo deciden. Si quieren alguien contactarse o sumarse a este proyecto, ¿a dónde, cómo, con quién? No sé si la cámara ahí nos ve. En las redes de Idonia, en Instagram es Idonia Alimentos y en Facebook Idonia Rescate de Alimentos. Buscando Idonia fácilmente, es la mejor forma de contactarnos. ¿Cómo se puede sumar la gente al proyecto? Generalmente, no sé si se fijaron que había un par de voluntarios, nos ayudan a todo, desde ir al mercado a recolectar la comida, cocinar, servir, limpiar, todo. Entonces, dependiendo del tipo de evento, de la magnitud, necesitamos más o menos gente, más o menos tareas específicas y ahí vamos asignando horarios, tareas y es como parte del proceso de preproducción de los eventos para eso. ¿De dónde nos encontramos? Nos encontramos en la casa del pueblo Quitucara, este lugar que se ha convertido en una sede de apoyo comunitario, de ayuda desde diferentes espacios. La comunidad está aquí, los vecinos, las vecinas también. Se han solidarizado con la causa, con toda la movilización, con toda la gente que está viniendo de diferentes provincias y ha decidido empezar a hacer este punto de ayuda humanitaria aquí, apoyar con alimentos, con insumos de limpieza, también con ropa. Entonces, aquí se ha desplegado un contingente de un voluntariado hermoso. La gente está súper animada, apoyando y asumiendo cualquier tarea que puedan encomendarle aquí. Oye, ¿y de dónde son ustedes? Nosotros somos de Cayambe. ¿De qué parte de Cayambe? De la parroquia de Juan Montalvo. Estamos aquí desde el día... Bueno, salimos del domingo y estamos desde el día lunes aquí porque fue un poquito difícil llegar, pero llegamos. ¿Y entonces en este momento hemos sentido angustias, miedos? Bueno, aparte de las angustias y los miedos, creo que también esa fuerza que da es de esa solidaridad de la gente, la solidaridad, el cariño y ese trabajo que en conjunto que se siente de la gente, creo que abriga mucho y ahuyenta esos miedos y esos temores porque realmente es muy fuerte la represión que están viviendo todos los compas que están en primera línea y no solo en primera línea, sino varios compañeros han sido atacados estando en momentos de descanso, almorzando, alimentando a sus guaguas y entonces no solamente viene el temor desde ahí, para los que están en primera línea, sino para todos los demás y en los espacios de cuidado y de refugio también han sido atacados. Entonces, por otro lado, sentir este cariño de la gente creo que es muy alentador y sigue como dando fuerza a la gente para continuar. Yo he visto el esfuerzo tan grande y desinteresado de los vecinos, los compas que están aquí, de algunas organizaciones, de algunas parroquias y es muy, muy bonito. Y para cerrar el diálogo, ¿cuál sería, pues, hoy sus reflexiones de todo lo que hemos vivido? ¿Qué será en estos minutos? Bueno, hoy llegan estos momentos de espacios de compartir, de conocernos, de conversar un poquito más, de abrigarnos al calor del fueguito también y es muy emotivo este momento. Y estamos contentas, estamos con muchísima gratitud hacia las personas que están apoyando con sus donaciones, con el esfuerzo mismo y con su trabajo que lo han desplegado todos los días. Muchas gracias. ¿Algún mensaje a los jóvenes, a los niños, a los adultos? Bueno, los jóvenes también, los niños están aquí pensando en que un mejor país en el que podamos soñar, en donde no existan límites para la imaginación, límites que impidan acceder a la salud, a la educación o límites que también nos impidan tener espacios dignos de vivienda, espacios dignos para sembrar. Estamos por eso, pensando en que en un país así es posible y que no perdamos esa fuerza, esa valentía para seguir luchando y que estemos siempre empoderados y también súper pendientes de todo lo que está pasando. Hay que informarnos por medios alternativos, lamentablemente los medios de comunicación tradicionales en nuestro país están vendidos a los gobiernos de turno y realmente mantiene a la población muy desinformada, así que hay que informarnos por estos medios alternativos y comunitarios. Muchas gracias. ¿De quién nos damos el gusto? ¿De dónde vienen? Mi nombre es Estefanía López y soy de la ciudad de Cayambe, de la parroquia de Juan Montal. Y sus palabras, pues en estos momentos de donde estábamos con el juguito y acá con la caminita, gente que no conocemos. Sí, la verdad es muy gratificante para nosotros, la verdad de días que son súper complicados, yo creo que es un poquito a nivel anímico que a nosotros nos puede ayudar porque estamos creo que cansados físicamente y emocionalmente por toda la situación complicada que se está viviendo, pero yo creo que esto nos reanima el ver personas que no conocemos, que no sabemos de dónde somos, pero que estamos muy predispuestos a ayudar y creo que a todos los que estamos aquí estamos como con esa visión que nos cobija el tema de la humanidad, solidarizarnos con las personas que están pasando mal y seguir apoyándonos. Yo creo que eso, dentro de todo lo que estamos viviendo, es tener más esperanza entre los que nos apoyamos, como decimos, esperanza en la humanidad todavía. ¿Su mensaje a todo el mundo, a todo el país? Pues, yo creo que a nuestros compañeros, compañeras, a nuestros hermanos, hermanas, no sé, animar a todo lo que hemos estado pasando, a no dejar de cuestionarnos qué es lo que está sucediendo. Creo que hay muchos objetivos que dentro de este camino de lucha que estamos viviendo en este momento, creo que no se han logrado, quizás no se vayan a lograr, pero dentro de esto están pasando muchas cosas y lo que se ve es que hay mucha gente que no pierde la esperanza, hay mucha gente que quiere seguir luchando por una mejor sociedad. Yo creo que, de hecho, como sociedad le debemos mucho a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y a todas las personas en general y a la final la responsabilidad está en todos. Entonces, yo creo que esto de las maniobras manifestaciones es una manera de protestar como lo más evidente, pero creo que el tema de protestar a la final hay muchas maneras y creo que es hacerlo todos los días, que también es una manera de vida. ¿Cómo están? Muy buenas noches, nosotros somos miembros de Acción Colectiva Feminista, el día de hoy nos hemos organizado con la finalidad de recaudar fondos para poder abastecer con víveres y con vituallas para las manifestaciones del 22. Estamos conscientes de las desigualdades que existen en este momento, de la falta de escrúpulos que tienen los servidores policiales, de la represión que hacen no solo con los hermanos de la Conalle, sino también con los grupos de mujeres y disidencias que también tienen problemas los estudiantes, los médicos, no hay recursos para que la gente que menos oportunidades tiene pueda sobresalir y tenga una vida digna. Con el decreto nos pudimos dar cuenta de que no solo no le importa la calidad de vida de los ecuatorianos, sino no le importa la vida de los ecuatorianos y es por eso que él pretendía que exista fuerza letal contra los manifestantes, que no se le garantice el derecho a la intimidad en el domicilio a ningún ecuatoriano que se nos limita la información y además de eso no le importa el que hayamos estado rogando por más de un año el que se dé dinero para insumos. Tenía que haber un decreto, tenía que haber una paralización para que la vida de los ecuatorianos les importe. Entonces nosotros lo que estamos haciendo como colectivo es pedirles de favor que la sociedad civil se organice porque la Conalle no son solo los desplazados, son nuestros hermanos y no podemos pedir que solo nuestro derecho a la movilización, nuestro derecho al trabajo esté por sobre el derecho de la vida de la gente que más necesita. Entonces les invito a que recolectemos fondos, a que traigamos lo que tenemos en la casa que ya no utilizamos ollas, necesitan y vituallas, necesitan cuchillos, necesitan utensilios, todo para que ellos tengan aquí una acogida cálida en la capital porque la capital no es solo de los quitaños de bien, es de todos los ecuatorianos. Entonces les agradecemos por el espacio y podemos seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Abigail Soria, soy del sector del barrio de Iguápulo La Floresta y bueno, la mayor iniciativa para mí fue las ganas de aportar desde mis posibilidades en esta lucha, ¿no? Poder ayudar para que se mantenga hasta conseguir algo. Entonces esa fue mi iniciativa de por qué. ¿Y cómo llegaste a la cocina? Por conocidos en realidad. Me comentaron que estaban haciendo el tema de cocina comunitaria, que puedes dejar donaciones y por eso llegué un día y solo dije como necesitan ayuda en algo y de ahí ya me perdieron. ¿Qué es lo que más te gustó de este proceso? Dentro de la cocina comunitaria más que nada es el ver, ¿no? Lo que se puede conseguir uniendo fuerzas similares, ¿no? Con el mismo propósito. Logras muchísimas cosas y en este caso para nosotros fue como lograr dar de comer a mucha gente, cosa que tal vez si tú te pones a hacerlo solo no puedes hacerlo, pero con la comunidad se pudo y nada, muy contenta por eso. ¿Cómo te sentiste? ¿O en un momento de más seguridad o de más crítico para ti? Más crítico creo que fue cuando tuve la oportunidad de salir a distribuir algunas cosas al frente y ves la necesidad que la gente tiene y dices yo le estoy dando todo y aún así puedes hacer más cosas y llega el punto en el cual dices estoy cansada y esto y no puedes hacer más por las personas. Ese fue como el punto de decir hay gente que tiene hambre y que ya no depende de mí ni de lo que nosotros estamos diciendo de nuestro punto y ese sí fue el punto de quiebre para mí en mi personaje. ¿Algo? ¿Algún aprendizaje? ¿En especial? Creo que lo que ya comentaba que es la unión hace la fuerza encontrarse con personas que tengan la misma iniciativa la misma valoración hacia la otra persona independientemente de su raza su credo eso es como el mayor aprendizaje que esa unión hace grandes cambios. ¿Algún mensaje adicional a la comunidad? Sí, creo que deberíamos tener mayor empatía ¿no? Empatía con las circunstancias dentro de toda esta situación vimos diferentes comentarios de diferentes digamos así partes y creo que mayormente es eso ¿no? A veces hay cosas que no te afectan directamente a ti pero es tener empatía con las necesidades de las otras personas entonces creo que es algo que deberíamos fortificar como personas como seres humanos. ¿Y quieres mandar tal vez algún mensaje a todas las personas que participaron en asientos de cocinas de ollas comunitarias? Sí les felicito muchísimo porque es algo que a la final uno a veces se deja llevar digamos de no es que me da miedo las circunstancias por no conocer y me quedo en mi casa y hay gente que se arriesgó ¿no? que dejó su zona de confort para decir bueno a ver es algo que tal vez nunca he hecho pero me junto y lo hago y felicitarles por eso porque dar un paso es algo que te abre muchas puertas de diferentes cosas y agradecerles por eso porque a la final cada punto estratégico logró que algo se haga no lo más justo tal vez pero ese es el granito de arena es lo que hace la diferencia y la gente que aún no se ha juntado pues que lo haga es una gran experiencia así que muchas gracias a ustedes hola mi nombre es Amanda Mideros hola Amanda ¿cómo estuvo el trabajo de hoy aquí en la cocina comunitaria? pues muy activo yo creo que todas las personas muy comprometidas con su trabajo con ayudar con colaborar todas las personas muy comprometidas también con saber que su pueblo que la lucha es justa que las causas son justas y creo que bueno habemos más de de 20 personas o 30 personas trabajando al mismo tiempo de una manera muy simbiótica nosotras llegamos de casualidad porque nos pidieron que ayudemos en esta cocina estábamos yendo a otra cocina comunitaria y la verdad pues se sintió una buena energía un buen ambiente un ambiente de trabajo como con mucha solvencia en la preparación de alimentos mucho cuidado en la preparación de alimentos y después yo estuve con el grupo de compañeros que estaban limpiando y lavando los platos así que como eso se sintió con mucha fuerza de unidad ¿y lavaste terrinas? sí no terrinas no lavé lavé otras cosas entonces no estuviste con los alimentos estuve con los alimentos sí estuve barriendo también estuve acá luego con los compañeros y los compañeros lavando ollas lavando tablas lavando cosas y tal vez encontraste algún alimento que no y haciendo también trabajo con la ropa ya sí oye y tal vez encontraste algún alimento que no conocías antes o que no habías visto antes creo que esto es de hermosuras ¿ya? ajá ¿y sabes qué es? ¿te enteraste de qué es? ¿preguntaste? no, no pregunté pero me parecieron hermosas a ver entonces antes de que te vayas ¿te gustaría conocer qué es de ser? sí, ¿qué son? bueno, estos entiendo que son zapallos estos son ¿qué son estos? muy buenos días ¿con quién tenemos el gusto? hola soy Leonardo Velasco mucho gusto a ver estos me parece que es zapallo y este es sambo ah, ok este es el sambo y este es el zapallo ¿y este es zapallo también? sí tiene pinta de zapallo zapallo ¿y cómo se prepara el zapallo? ¿y cómo se prepara el zapallo? ah, y también bueno estas no las conocía no las había visto nunca ah, guau estos son mellotos rojos sí, nunca las había visto ¿les probaste? no no, no nunca las había visto y nunca las había probado pero me gusta mucho que el modo de cocinar es como con muchos alimentos autóctonos y también se nota que son o sea que es todo un un trabajo también de recuperación de alimentos que hemos que se han dejado de percibir ¿no? en mercados o en el día a día ¿y ¿les probaste tal vez? no ¿no les llegaste a probar? no, no les llegué a probar ah, se les ve bien lindos sí, son bien lindos sí yo solo había visto los mellocos rosaditos que vienen del carchi pero estos ya tienen un color diferente más vivo más o sea otro color más rojí más rosadito vivo está bien lindo de estos antes tampoco los conocía algunos por ejemplo ese cale no conocía antes que era una col ahorita estamos picando col y ahí también ha sido de meter cale porque ese es col también ¿y en qué es lo que tú has aprendido? uy que que es uno de los trabajos básicos ¿no? de cualquier trabajo minga de cualquier minga cualquier organización es el trabajo invisible y a la vez el que sostiene todo pues ¿no? y aquí me encanta cómo está organizada aquí la la casa quitucara porque es una forma digna de de haberse organizado ¿no? aquí en el en el tema de la alimentación entonces ahí de todo está súper organizado por allá está el compost aquí está la la despensa aquí está la los compas que lavan los platos bueno en este caso las tarrinas que estamos reutilizando por allá está la zona de picada más adentro está la zona de cocina de ensaladas de despensas de no perecibles acá veo que está la ropa y por ahí también la zona de los cartones y las tarrinas para empacar y mandar a las a donde se necesite entonces muy 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 bien organizado y y eso da cuenta de que es un trabajo que se puede de manera como dije de manera muy digna llevarlo a cabo ¿no? oye ¿y qué te parece si me vas contando cuáles son los productos frescos que hay aquí en esta comida comunitaria? ah ya ver los que yo veo los productos fresquitos bueno a ver todos todos están frescos aquí están por ejemplo los zapallos distintos tamaños y colores aquí está el tomate tomate rojo tomate riñón los melloquitos rosados ahí están los limones meyers grandes grandototes aquí están distintos tipos de aguacate mira variedades de aguacate maduro por ahí tenemos zambitos tiernos y más grandes tenemos albergita frijol tierno tenemos vainitas babaco este ya me olvidé ¿cómo se llama? achoccha no, no es achoccha ese es por ejemplo uno de los nuevos pero siempre me olvido el nombre de ese alcachofa bueno tenemos cebolla perla tenemos zanahoria este producto es uno de los que está ahorita escaseando rica manzanilla por acá tenemos el limoncillo o la o la hierba luisa cedrón por aquí veamos qué es esto uy qué rico que está esto me huele es como hierba luisa pero no es hierba luisa es una hierbita aromática que huele a hierba luisa pero no es hierba luisa debe tener ese es nuevo por ejemplo ya nuevo este creo que es la borraja que ayer ayer estaban preguntando qué hacer con la borraja me parece 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 no, no es borraja estas son las hojas de de los ambos sí que también se pueden cocinar y comer como como cualquier espinaca naranja tenemos naranjitas naranjas guineo guineo pintón por acá tenemos hierbita culantro perejil lechuga 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 repollo tenemos albahaca limón 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 este creo que es naranja y cebolla paiteña ¿cuál es tu mensaje para todos los amigos y amigas en este momento de crisis que estamos viviendo? híjole o sea estos momentos de crisis realmente nos hace nos permite conocer a la gente permite conocernos realmente entre personas entre humanos está recibiendo había empezado recibiendo dos manifestantes y hasta este día ya van 30 que está en su casa y él mismo me contaba ya cuando incrementaron las personas que estaban en su casa había pedido ayuda a otro vecino que él mismo sabía que era una persona humana entonces eso me sorprendió porque eso quiere decir que hay personas humanas y no humanas y es importante comprender eso que en estas épocas de crisis que se necesita mucha ayuda podemos conocernos los que estamos de alguna forma hemos abierto los ojos y pienso que hay personas que no es no es por maldad que no no entienden sino es del proceso de conciencia que o de opresión que no han trabajado en sus mentes en sus cuerpos todavía pero decirles que estamos en épocas que de cambios más rápidos en el planeta entonces es importante que vayamos viendo nuestros corazones nuestras mentes para ir saliendo de la opresión en la que hemos vivido toda la vida y como historia en nuestros pueblos muchas gracias Leo gracias Deli así se busca más icono minga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad bienvenidos y bienvenidas de la pachamama y la ciudad de la pachamama